Gin, todos por la vida. Mi nombre es Alba Lucy Correa, vivo aquí en la Cascada Bloque 5. Soy la administradora del Bloque 5 de Cascada. Me siento muy contenta de ser propietaria de una casa, me siento muy contenta de estar viviendo en ella. El programa Vecinos y Amigos, también nos sentimos muy contentas por las actividades que hacemos para los niños. Nosotros como padres también muy contentos porque nos ayudan a la convivencia con los niños.